Hola, soy Andrea y estoy cerca de finalizar secundaria. Hace un tiempo mi colegio tenía computadores, tabletas y cámaras que únicamente podían ser usadas por algunas personas. Nosotros queríamos aprender a manejarlos, pero estaban guardados con seguro en el salón del sistema. Hace un tiempo llegaron los tutores TIC y todo empezó a cambiar. Con su acompañamiento hemos aprendido que los estudiantes podemos reunirnos voluntariamente para conformar un grupo que apoya el colegio en temas de tecnología. Ahora somos parte activa en la institución como monitores líderes y queremos que la tecnología disponible sea usada de forma creativa. Esto nos ha permitido reunirnos para identificar necesidades y experimentar con soluciones donde se use la tecnología en beneficio de nuestra comunidad. Hemos aprendido que todos somos parte del cambio, que podemos comunicarnos mejor y colaborar de forma responsable en las acciones del colegio. También hemos conocido estudiantes de otros lugares con quienes compartimos experiencias y nuevas ideas para aplicarlas en nuestro contexto. Ser parte de monitores líderes ha significado descubrir y potenciar nuestros talentos. Además, nos sentimos motivados a buscar diferentes oportunidades para nuestro futuro. Así, estamos forjando el futuro de la educación en Colombia.